Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Mire, doña Florinda, la refulgencia de la estrella de Navidad es como el brillo de su sonrisa. Ay, profesor Mirapales, qué romántico. Reful, reful, eso. Qué ridículo. Ta, 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 ta. ¿Acaso no sabe usted qué es refulgencia? ¿Rfulgencia? No, yo a esa señora ni la conozco. Sépase que la refulgencia es el resplandor que evite un cuerpo resplandeciente. No me diga que eso es un cuerpo resplandeciente. ¡Oígame! Ignórelo, profesor Jirafales. Ay, nuestra noche buena sería mejor si no estuviéramos rodeados por tanta chusma. Y por tanta vieja fodonga. ¡Ahora sí! Por favor, doña Florinda, usted también ignórelo. Yo nomás decidí esperar de la chusma. Es una vieja fodonga, todita. Ay, espérense. Ya me cansé. Chavo, ¿quieres darte una vuelta en mi ticiclo? Sí. Pues no te lo presto. ¡Órale, chavo! ¿Te tiró a traición? Ahora sí te la parto todita. Sí, chavito. Ándale. ¡Pero no se estén peleando! ¡No importa! ¡Profesor Jirafales! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Estoy atrapado! ¡Chavo! ¡Casi noqueas al profesor Jirafales! Fue sin querer queriendo. Ya hablaremos tú y yo, chavo. ¿Cuándo se me baja este chipote? ¡Que se te armar! Si es que se le baja el chipote. Vámonos, profesor. Mejor le invito una tacita de café. ¡Pero no me gusta! ¿Cómo dice? Digo, que no me gusta causarle molestias. No es ninguna. Pase usted. Después de usted. Pues yo voy a ver si mi papá ya me compró mi regalo de Navidad. Voy a pedirle a mi mamá y al profesor Jirafales que no se olviden de comprarme el mío. Don Ramoncito, ayúdeme a colgar la corona en mi puerta, por favor. ¿Ya hizo su lista de regalos de Navidad? Este, digo, ¿para qué hago una lista si no tengo a quién regalarle? ¿Y yo qué? ¿Acaso estoy pintada? Pues no, pero no estaría mal que se diera una manita. Pues yo acabo de recordar que tengo que comprarle el regalo a un... ¡Rorro! ¿Qué le parece? Ah, sí. Sí, se ve bonita la corona en su puerta. Tardaré mucho. ¡Muñeco! ¡Ay, mamacita! Oiga, Rondamón. ¿Por qué todos van por un regalo? Porque hoy va a ser Nochebuena y mañana Navidad. ¿Y eso qué tiene? Pues que se acostumbra a dar regalos a la gente que uno quiere. ¿Y a mí sí me va a dar un regalo? A los amigos no se les regalan cosas materiales, chavo. A los amigos se les regala afecto. ¿Qué piñata tan padre, no, chavo? Padre, padrísima. ¿Qué digo padrísima? Padricisísima. ¿Qué digo padricisísima? Está más que padricisísima. Está padricisísima. ¡Ya cállate, 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 que me desesperas! Es que no me tienes paciencia. ¿Qué tiene, Rondamón? ¿Qué le pasó en la cara? ¿Hay alguien aquí? ¿Esto es como una de esas cosas que mi mami se envase en la cara antes de ir a dormir? ¡Sí serás, chavo! ¿Cómo se te ocurre echarme el bote de engrudo en la cabeza? Por poco me ahogo. Ahora sí vas a ver. ¡Ay, ay, coquilla! ¡Mamá! ¿Qué les he dicho, chavo? Que tengan cuidado. Pero nunca me hacen caso. ¿Qué pasa, tesoro? ¡Mami! ¡Me estaba ahorcando! Te agradece que no amarré bien el mecate, porque si no... ¿Porque si no qué? Es que él iba... Y la próxima vez vaya a colgar a su abuela. Vente, tesoro. No te juntes con esta chusma. ¡Chusma, chusma! Oiga, Ronda Món. ¿Su abuelita parece piñata navideña? ¿Qué? ¡Toma! ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi! Dale, dale, dale. No pierdas el kino. Porque si lo pierdes, Pierdes el camino. ¡Ay, qué chiste! Cualquiera le pega una piñata de ese tamaño ¿Qué dijiste? Que yo mejor me voy ¡Y yo también! Tenía que ser el chavo Fue sin... Ya sé que fue sin querer queriendo No me digas nada, chavo Te perdono Es más, te perdono todos los golpes que me has dado en el año ¿Hasta el que le di con el ladrillo el otro día? Sí, también, pero... Y también el que le di con la escoba Como si fuera usted pelota de béis Sí, claro, chavo, como él Y también el que le di con la raqueta de ping-pong el otro día ¡Todos! ¿Y sabes por qué? Porque estoy lleno de alegría Yo creí que era de grasa Así se dice cuando uno está muy feliz ¿A poco le pagó la renta a Rondamón? No, eso sería un milagro Estoy feliz porque esta noche es Nochebuena Y mañana Navidad Es momento de dar y recibir regalos Señor Barriga ¿Usted cree que Santa Claus me traiga los regalos que le voy a pedir? Eso es muy fácil de contestar, chavo Todo depende de lo bien o de lo mal que te hayas portado durante el año Hasta luego, chavo Entonces que le daba la piñata Que se partía y que caían muchísisísimos dulces Y que yo los ganaba todos y me los comía Todos Querido Santa Claus Te pido que me traigas, por favor Hola, chavo Ahora sí me va a regañar ¿Regañarte? Sí, porque le tiré el árbol encima Ah, no te preocupes, chavo Eso ya quedó en el olvido ¿Y el chipote? Quedó tapado por el sombrero ¿Qué estás leyendo? La carta que le escribí a Santa Claus ¿Qué le vas a pedir? Mire Tiene una falta de ortografía muy grave Escribiste regalo con J y regalo se escribe con G No, es que mi regalo se iba con J Siempre que se escribe regalo, se escribe con G Mi regalo no se escribe con G Porque le pedí a Santa Claus una torta de jamón Y jamón va con J Está bien, chavo Solo por hoy te dejo escribir regalo como quieras Porque un regalo es algo que se da con alegría Y yo voy a... Profesor Jirafales A darme un regalo de Navidad Doña Florio Me permití traerle esta falta de ortografía Perdón Este humilde ramo de flores Y un regalo para infundirle a Kiko el espíritu navideño Ay, no se hubiera molestado ¿Pero no gusta pasar a tomar una tacita de café? ¿No será mucha molestia? Por supuesto que no Pase usted Después de usted Oye, Santa Claus Además de la torta de jamón También me gustaría que me trajeras una pelota Un triciclo Unos patines Y un cochecito Y una raqueta Y un trenecito Y un auto de carreras Perdón, Santa Claus Es que se me chispoteó Por eso nomás te pido una pelota Y un triciclo Pero si se te hacen muchas cosas Me conformo con la torta de jamón Digo, bueno, chavo Óigame Ay, sí Digo Órale, chavo Ya tenemos que pedir posada Ahí voy Nomás termino de amarrar al globo mi carta para Santa Claus ¡Ora, Pronovis, Santa María! ¡Ora, Pronovis, Reina del Cielo! ¡Ora, Pronovis, Santa María! ¡Ora, Pronovis, Reina del Cielo! ¡Ora, Pronovis, Reina del Cielo!